¡Ahora sí que nos damos de resata! 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 Toda la mañana, antes de acostarme Ten vueltas por mi casa, en mis calenadas Agua, 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 toda el mañana Toda la mañana, antes de acostarme 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 ¡Un reloj! ¡No vuelvas a Lima! ¡No me vuelvas a borracha! ¡No vuelvas a Lima! ¡No me vuelvas a borracha! ¡A los amigos de los dueños, va esta! ¡Está tenso todo en mi cuerpo! ¡Tisos más paredes de estrada! ¡Salé, topojo aquí negro ¡Y se desegue en Australia! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Distos más paredes de estrada! ¡Distos más paredes de estrada! ¡Mi corazón me afecta el lado de la estrella! ¡Va la mañana, antes de acostarme ¡Distos más paredes de estrada! Y cuando sale el sol, ¡vamos en un barco! Y cuando sale el sol, ¡vamos en un barco! Y cuando sale el sol, ¡vamos en un barco! Y cuando sale el sol, ¡vamos en un barco! Y cuando sale el sol, ¡vamos en un barco! Y cuando sale el sol, ¡vamos en un barco! Y cuando sale el sol, ¡vamos en un barco! Y cuando sale el sol, ¡vamos en un barco! ¡Vamos en un barco! ¡Vamos en un barco!